El Tribunal Supremo ha rechazado su imputación por el llamado caso Dina. ¿Está aliviado? ¿Se ha quitado un peso de encima? No, porque en realidad la clave de la operación no era jurídica, era mediática y política. Era evidente, y lo dijimos, y muchos juristas lo dijeron, que no había ninguna base jurídica que pudiera permitir que esa imputación se produjera. Lo dije muchas veces, y creo que hubo muchos juristas que repitieron esto. Pero el daño ya está hecho. Aquí de lo que se trataba no era de imputarme a mí, de lo que se trataba es de que durante muchísimos meses hubiera tertulias de televisión, de radio, portadas de periódicos, generando un nuevo escándalo en torno a Unidas Podemos, que es un modus operandi que hemos conocido en los últimos siete años. Y el daño ya está hecho. Ayer ponía un tuit comparando las portadas de los principales periódicos de nuestro país, las portadas cuando se solicita la imputación, y las portadas de ayer cuando hay un auto de archivo por parte del Tribunal Supremo. Entonces, ¿quién repara todo ese daño? ¿Quién repara lo que han significado años diciendo que a Podemos le financia Irán, le financia Venezuela, que hemos cometido delitos terribles? Han logrado convertir el caso Villarejo en caso Dina, un caso de espionaje contra una fuerza política para tratar de dañarla y destruirle la reputación para que no acceda al gobierno, y eso nos ha debilitado mucho, y qué más da que después todo se archive y no tenga consecuencias judiciales. Creo que es uno de los problemas más graves de nuestra democracia. La gente piensa que Villarejo es un operador policial ilegítimo, y Villarejo es fundamentalmente un operador mediático. Villarejo ha trabajado para empresas del IBEX 35, y Villarejo ha trabajado fundamentalmente con medios de comunicación. El trabajo de Villarejo es básicamente destruir a los adversarios, y le contrataban para que destruyera a determinadas figuras políticas. La imagen que representa lo que es Villarejo no es el presunto apuñalamiento. La imagen que expresa lo que es Villarejo en España es Villarejo tomando café con Mauricio Casals o con Ferreras, o Villarejo tomando café con Eduardo Inda o Esteban Urriz Tieta. Eso significa Villarejo, porque el daño mediático es irreparable, independientemente de que los jueces digan, oiga usted, aquí no hay nada. Pero ¿quién da la vuelta a todos esos marcos que han quedado instalados en las cabezas de mucha gente? Hay gente en España que piensa que a nosotros nos han financiado dictaduras terribles, o que cuando escucha el nombre Dina no piensa en una víctima de las cloacas o en una víctima del espionaje. Incluso periodistas de izquierdas me dicen Dina involucrada en un turbio caso. Ese es el éxito de las cloacas, ese es el éxito de Villarejo y de las cloacas mediáticas y policiales en nuestro país, y es uno de los grandes problemas y uno de los grandes déficits de nuestra democracia, que eso siga siendo un modus operandi que trabaja a pleno rendimiento. ¿O acaso piensan ustedes que no van a seguir surgiendo escándalos sobre Podemos que alimenten portadas tanto de medios de la derecha mediática como de otros medios para generar escándalos y luego cuando se archive, pues ya está, tú pones un titular pequeñito y ¿quién te va a decir nada? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!